Esta noche es especial, quiero darte mucho más Adoro sentirte llegar No, no estaba nada mal, pero puede mejorar Es fundamental practicar Te pregunté, Mónica, dime qué necesitas Y cuando bajo lentamente siempre me paras Yo solo quiero darte amor y no confías Porque te cerrás y me estrangulas Si todavía tengo una bajo la manga Cerra los ojos, déjame correr tu tanga Yo soy la clave de tu conexión 7, 4, 3, doy satisfacción Algo por acá, otro poco por allá Que si te vas dejando, me voy encariñando Déjate llevar, dale que te va a gustar Que no te dé vergüenza, que pierdo la paciencia Una cita para dos, música de seducción Luces bajas, excitación Con cuidado preparé, puntualmente te esperé Esta noche todo irá bien Que ya no sé cómo decirte cuánto me gustas Y que me duele el corazón cuando aún no estás Me desespero y me deprimo si no me besas Y si me besas, quiero un poco más Amo la luna que atraviesa tu persiana Dibuja líneas verticales en la cama Yo quiero amarte, te quiero hacer feliz Quiero llevarte a la luna y a París Algo por acá, otro poco por allá Que si te vas dejando, me voy encariñando Déjate llevar, dale que te va a gustar Que no te dé vergüenza, que pierdo la paciencia Tu amor me está matando la cabeza Tu amor me está matando de dolor Tu amor me está matando de dolor Algo por acá Otra poco por allá Algo por acá Otra poco por allá Y si te vas dejando, me voy encariñando Dejate llevar, dale que te va a gustar Que no te dé vergüenza, que pierdo la paciencia Que pierdo la paciencia Algo por acá Dejate llevar, dale que te va a gustar Y fiel y ojo Algo por acá Te la vacío Y la vacío Nosotros años